de clasificación e entretenimiento apto para todo público. FB Radio ciento cinco punto siete. Bajo la dirección de nuestro CEO. Y con la conducción de Alfredo Pontón, El Fito, Juan Fernando, El Chipilazo, Arturo Barriga, y Cristian, el viejo Rodríguez. Presentan País de Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día tratados a nuestro propio estilo. Parece broma, pero es en serio. Bienvenido. Vamos. Listo. Salud muchachos. Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarlas, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme guardado. Los besos que no te di, te los hubiera robado. España me lo mismo es estar solo, que estar solo enamorado. Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había suspirado. No te había suspirado. Yo dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había suspirado. No te había suspirado. Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pena, solo dime. Dime, pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mide. Hoy te pido perdón si algún día, borracho, dije que te olvidé. Pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé y no te había superado. No te había supirado. Borracho, dije que ya te olvidé. Dieciocho horas. Dieciocho horas con seis minutos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos, bienvenidas. Oiga, qué alegría estar con ustedes. Estamos con energía eléctrica. Ya vamos a investigar qué es lo que ha pasado, pero hay rumores. El viejo ya me dijo, dicen que no han cortado la luz. Y hoy es el pregón de fiestas. Desde las cuatro están ahí, ¿verdad? Oiga, pero en los pregones siempre hay, vea, hay algo líquido. Claro. No hay nada. A ver, la candela. Oiga, vea, no. Ojo, llegamos y encontramos, vea, empanaditas. Así es, ¿no? Gaseosa. Pero. Bien. Pero en cantidad. Sí, sí, sí. Y aquí ya sabe eso, eso jamás va a faltar. Sí, sí. Oiga, un día agradable en la capital. Sí. Sí, ha estado un día medio calmado, no hubo tráfico ahora que venía, vea, bien. La gente, todos quieren pasar sin semáforos, pero bueno, todos quieren pasar al mismo tiempo. No hay cómo, eso no se puede. De lado y lado. Exactamente. Pero bueno, estaremos con ustedes hasta las 19 horas 30 en horario normal. ¡Pregón de fiesta! ¡Vecina! Ya le vamos a ir a llamar a la vez, vea. A la vez, sí, vea. Un canelazo, vea. A ver, la vez, sí, vea. En la mañana, pe... ¡Ay! ¿Qué es? ¿Se fue? No, no, no. ¡Coco! Es el coco. ¡Coco! ¡Coco! ¿Qué pasó? Así es. Claro, en la mañana estaba haciendo fríocito, en la tarde sabroso. ¿Y se tomó un canelazo? No, no, no. ¿Usted tiene hora para tomar canelazo o cuando le dé ganas? No, cuando haya. Cuando haya, eso, así debe ser. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en las últimas horas en el ámbito deportivo. Hoy hubo rueda de prensa en liga, ya el Chipi nos va a contar exactamente lo que ha sucedido. ¿Qué? Prensa en liga, ya estamos de fiesta ya. Verá, usted le está haciendo caso a su compañero Viteri. ¿Qué? Que solo de la liga hablamos, dice. ¿Y de qué quiere que hablemos? Si va a jugar la liga con la católica por ver qué mismo pasa. Ya lo que diga el Viteri me vale un pepín. ¿Qué quiere que hablemos del... Ahí sí le diste duro. De que el Barcelona estaba intentando llegar. Eso dicen en Guayaquil, vea. Que está ahí. Que está ahí, dice. Pero bueno, voy a saludar ya a los compañeros. El señor Cristian Rodríguez, el viejo. Bienvenido, viejito. Buenas tardes. Hola, Fito. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chipito. Buenas tardes. ¿Cómo están? Con todo el sabor de las fiestas de Quito ya. Hoy que se empieza el pregón. Ya esta semana, mañana también hay conciertos. La gente empieza a reunirse. La próxima semana esperemos, pues, veamos cómo va el asunto de las lluvias y todo. Porque ya la gente tiene que empezarse a animar, pues. No he visto todavía chivas. Eso sí no he visto. Ahí están en la esquina, vea. Sí está bien. Ahí afuera del Iñanquito, lo que quiera. No he visto. No he visto, verá. Pero ya, ya. Este fin de semana seguramente ya van a haber muchas por la ciudad. Hay un batallón de chivas parqueadas en el bicicletenario. Pero un batallón. Oye que estaba haciendo ejercicio ahí. ¿Ah, sí? Con el Chevalberto, vea. Un batallón. Un batallón. Pero yo cuando iba a los congresos veterinarios era tigre para esas chivas. ¿Sabe qué debe ser? ¿Por qué estaban ahí? ¿Sabe por qué deben estar ahí? Seguramente están calificándose para poder circular ahí en el tema de la MT y eso. Para poder circular en la ciudad, pues. Ay, Dios. Mi amigo. Me acordé. Mi amigo Antioquia. Sí, sí, sí. Entonces, ahí se vea. Debe ser que están en ese trámite. Porque usted sabe que para andar aquí en la ciudad, inclusive las chivas necesitan esos permisos. Deben haberse estado calificando, verá. ¿Qué está tomando, vea, señora Costa? Qué barbio. Qué pregüenza. Debería darle tomar agua. Sí, pregón de fiesta. Hoy es el pregón, vea, Daniel. Estamos diciendo que hoy es el pregón. Vergüenza. Agüita, agüita, dice. No trae nada. No trae nada, vea. Qué bárbaro. Sí, no sé, el cole. Oye, el cole. ¿Qué quiere? ¿De qué cree que nos referimos? No trae nada. ¿Qué que ahí tiene gaseosa? Papitas. Todo ahí. Bueno. Está bien. Chipito, buenas tardes. ¿Cómo les va, compañeros? Fuerte abrazo. Pero viejito, pito, al señor Daniel Acosta Moya. ¿Cuál es su segundo nombre, señor Daniel? Daniel. Daniel Alejandro. Es que barba. Acosta Moya. Se llama igual que mi hijo usted. Al señor Fernando Beirda. Mi hijo Daniel Alejandro. Al ministro del sonido que están por acá. Vea, tenemos casa llena. Casa. Casa llena. Casa llena. Harto, harto director. Gracias por acompañarnos hoy en la programación de Parece Broma. Se supone que es el pregón de fiestas de Quito. Y si ustedes dicen, ya no es lo mismo las fiestas de Quito de antes, ya cansan con esa vaina. Sí, ya. Entonces, vamos a encender fiestas. Hoy hagamos un programa de fiestas, señor. De pregón de fiestas. Yo le aseguro que si me paro en la ventana y grito, viva Quito. No le contesta nadie. Al unísono, viva Quito. No creo. Hay un montón de gente ahí abajo. ¿Sabe que acá en la tienda de la esquina? Ahí sí estaba en el pregón. Donde es la madrina. Mira, ahí está vendiendo canelazo, por si acaso, señor Acosta, ¿no? Por si acaso. Ya están vendiendo. Por si acaso le sobre un par de dólares. Claro, ya. Verá que usted me debe dos frascos de viejo par y le pedimos un frasquito de canelazo y no, dice. No. Qué barato. Cámbiale por un galón de... Uno de esos de canelazo, ya. Por una caneca. Claro. Un bidón de canelazo. Un bidón de canelazo, claro. Así que bueno. Este mes deberíamos poner ahí canela. Entonces, es a ser service. La culebra se mata por la cabeza. Ahí hay una ventiga. No promueva la ingesta de licor en la empresa, viejo. No sea un mal ejemplo. Ahí está el señor Betty y la señora Martita. Falta solo. Soy mamá de Escaretuco. Vean qué horror. Tiene ahí a los principales. A los principales. Y sí, qué bárbaro. Sin ningún tipo de vergüenza. Señor Chipi, ¿qué es de Barriga? El señor Barriga está festejando hoy el quinto cumpleaños de la Vicky en el año. Sí. Dijo que mañana es el cumpleaños de la Vicky y no puede festejar con ella, que es algo parecido a lo que nos dijo en septiembre, en marzo y en febrero. La Vicky celebra cumpleaños, fundación, cantonización, provincialización. Es como liga la Vicky, tiene como tres cumpleaños. Claro, claro, el centenario, la fundación. Tiene fundación, cantonización, provincialización. Otro viernes más en la oficina de Barriga, como quien dice, ¿no? Pero bueno, que lo celebre por todo lo alto en este día viernes. ¿Qué mejor que el pregón de fiestas de Quito sea un triunfo de liga el domingo? Para que la felicidad sea completa para la ciudad. Esta ciudad es feliz cuando gana liga. Esa es la verdad. Hay hinchas de otros equipos, sí. Pero la mitad más uno de estas ciudades de liga, te guste o no te guste. Yo creo que sí. Te guste o no te guste. El equipo de más hinchada de estas ciudades liga. ¿Cree que sea la mitad más uno? La mitad más uno. Cinco de cada diez de estas ciudades son de liga. Porcentaje, Chip. Usted es bueno. Más del cincuenta por ciento. Vea, usted es cuestión de que va. En esta sala, por ejemplo. ¿Cuántas personas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Daniel, seis del ministro, siete. Seis de siete son de liga. Sí. Aquí, solo aquí. Entre nuestros doyentes, preguntemos. ¿Cuántos liguistas hay entre los que nos escriben en este momento? Veinte que nos escriben, ya. Cero, nueve, nueve, cinco, siete, siete, cinco, cuatro, cuatro, dos. ¿Cuántos son de liga? Y ahí veremos cuál es la inmensa mayoría. O si no hay inmensa mayoría. No, yo creo que sí es mayoría. Pero no sé si sea así, cincuenta y un por ciento. Yo creo que cinco de cada diez de aquí en Quito son de liga. Cinco de cada diez. Yo le digo más que todo por el Nacho, no por los otros. Por el Nacho. Por el Nacho. Que tiene su gente, ¿no? Dos de cada diez son del Nacho. Y a veces uno. Tanto así será, Chipito. Aquí ve lo mismo. Está uno del Nacional por ahí. Aquí hay uno del Nacional y del Independiente, a la vez. Vea, saludos a Diego Becerra. Vea, Diego Becerra nos escribe. Gran abrazo para Diego Becerra. Arranca, arranca en las fiestas. Y el primer dedo, del dedo le... ¿Qué dice? El Patrón Mejía. No, 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 creo que se ha equivocado, Diego. No, debe ser. Oiga, hoy la banda del Patrón Mejía se presentaba en el... Ah, vea, eso puede ser. Eso debe ser. En el futbolero de treinta, veinte somos del liga. Ahí está. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahí? Acá, acá, acá al frente donde yo trabajo también. ¿Cómo será? La inmensa mayoría del liga. Ahora estamos conversando cinco, de los cinco, cinco. Un maestreo pequeño. Aquí en FB Radio, vea. Vamos desde la mañana. Mi querido Ofo, uno. Diga. En el noticiero de dos, uno. Dos ya están. En FB Deportes, cinco. Tres. Ahí no me... Tres, tres, Michael, mi persona. Michael, mi persona. Y el señor Baird, más ya mi carrillo que reportea... Siete, uno va. Seis. Va siete, uno con... Hasta ahora no hay... Uno, uno de Barcelona... Ajá. Seis, uno. En FB Deportes, uno de Melec, que está en Paraguay, y uno de Liga del señor Baldeón. El míster es de... Claro, es de Melecista. Yo creía, pero ciegamente que el míster era míster. No, es de Melecista. Es de Melecista. Mi querido viejo, no te equivoques, mi querido viejo. Ahí ya tiene siete, uno, uno. Oiga, yo... Y uno del Nacho. Vea, el gobernador con el Nacho. De vida en caña, se cae un ídolo, vea. Ya ve, siete, uno, uno. Yo le escucho bastante el tema táctico. Pancho Guevara, de Barcelona, siete, dos, uno, vea. Uno, uno. Barahona del Olmedo. Daniel Acosta, sumamos al Independiente y al Nacional. Claro. Cristian Acosta, de Liga. Sí. Michel Oquendo, no creo que sea... De Liga. De Liga. De Liga de cero. Michel Oquendo. De Liga de Liga. El señor Viteri, no más vea. Uno de... Cañitas. Uno de... Cañitas de Liga. De Liga. Claro. Saturniño, de Liga. Sí, sí. Tiene toda razón. Michael Rosario, ya lo nombramos en la mañana. Sí, señor. Así es. Ya ve. Ahí está. Toda... Largo gana Liga aquí, en FB Radio. Valdeón del Quito. No. Usted, vea. Usted, vea. Y parece broma. Tres de Liga, uno del Quito. ¿Qué le pasa, vea? ¿Qué le pasa? ¿Acaso que estoy borracho como usted? No. Estoy en juicio. Tres de Liga. Soy como usted. Aquí también cuatro de cuatro. El señor Alfredo Ramiro Pontón. De Liga. Todos. Arturo igual. Usted igual. Yo igual. El Arturo medio del Delfín. Ya vea, ahí está. Pero supremacía por largo. Vea, aquí los oyentes. A ver, vamos a los oyentes. Hola muchachos, a los años de un tráfico terrible a Simón Bolívar, dice Mauricio Torres. Pero ¿de qué tipo es, Mauricio? Saludos amigos. Yo, mi viejo, es más, toda mi familia de Liga. A los años que se aparecen, dice Pedro Muñoz. No, hemos estado presentes, pero desde las diecinueve. Exacto. Diego R. Hola amigo, yo soy de Liga. Ya. Con la buena y corazón. Bendiciones, Liga por siempre, dice acá otro. Edison Sainz. Saludos, yo soy de Liga. Ahí va seis ya, de los veinte que hicimos. Sí, sí, sí. Buenas tardes, liguista presente desde mil novecientos ochenta y dos y por herencia. Saludos, Wilson Díaz. Siete. Buenas, buenas, DFB. Amarillo hasta la muerte, vea. Ocho a uno. Al momento, cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro. Cheverazo, cheverazo que ya estén a la hora, dice. ¿A qué hora llegó el viejo? Puntual. Ahí está. Estuve antes que los otros paredes. Vea, paredes es de Liga. Paredes siempre me toma listo. Vea, qué barbaridad. Sí. No, vea. Pero. Así en la esquina hay canelazo de repente, señor. Eso se soluciona, señor. Claro. Todos se solucionan. Le apetece un canelazo, bajamos de enseguida. Un canelazo no ha de tomar, señor Veiro. Claro. Para el frío, un canelazo no se ve. Pero traiga, pues. ¿No? Claro. ¿Quién se da? Oiga, pero. Claro. A ver. Un saludo cordial. Ayer lloraban. Que ni sé cuánto. Estoy haciendo todo lo posible. Primero que están al aire. Ya esa es la primera. Ya se. Arreglado el generador del edificio. Ya se arregló. Y están conectando un generador propio. Pero yo pensaba que era. No. Eso es que todas esas soluciones que trajeron eran mentiras, pues. Aquí con esto ya está. He cargado bulto como que estuviera trabajando en este barrio. Carga el UPS. Carga el espanto. Carga. Claro, medio medio ahí. Pero no ha sido la solución, pues. La solución ha sido. Acá arriba. Lo que estamos haciendo. Pero ha sido larguísimo esto. Más largo que día lunes vea. Vía seco. O que insulto de un amigo del Chiquilazo. Qué barba. Que es tartamudo. Exacto. Ya creo que sé a quién se refiere. Entonces. Pero y ustedes vienen que sí. Que el pregón para que la hinchada. La como es la audiencia. Conozca. Nada. Esto es seco. Aquí doña Marta es que les da empanadillas. Unas empanadillas. Se da Coca-Cola y eso. Pero. De aquí tenemos nuestra proveedora oficial de los canelazos. Solo yo pego el grito. Cuando yo grito. Vecina. Ya manda de boca. Ahora ya tiene. Tampoco canelazo. Traigo un whisky. Pero vean. Fiestas de quito es canelazo. Claro. ¿Qué? Ahí está. No. No. Porque ¿sabe qué? Esto ha sido carísimo. El equipo. ¿Sabe qué? Todo. La solución. Este aquí vale 300. En la cava de 500. Pero ninguno abastecía. Pues ya le comienzan. No. Pues no. No. No se lo grabó. Entonces claro. 1600. Ay. Y el cable como 200 con el, dice, ¿cuánto? ¿Consiguió el conector o ya le vino el conector? El conector no se ha ido. Eso es lo más importante. El ingeniero Vargas está haciendo todo ahí. Coquito. Y falta la mano de obra del ministro. Y falta la mano de obra del ministro. Y la mano de obra del ministro. Además. Coquito. Pero solamente lo vean. Solamente en materiales. Y esto no lo vean. Y ¿sabe qué? Yo lo tomo con ya hasta con. Ya mejor lo toma de mejor manera. O sea, lo por el lado amable. Pero esto es verdad. El ingeniero se encargó de hacer las compras. Vean los depósitos. Yo no miento. Aquí está. Un depósito, Mauricio Vargas. El último depósito, 94 dólares. Ya que tuvo que ir a comprar cables y ni se qué. Un conector. El otro 120 dólares. Solo en los materiales que hayan utilizado. Ahí van más de 200 dólares. Ahí está ya 215. Entonces, claro. Cuando me venían con esas soluciones de 200 dólares. Era mentira, pues. No era verdad. No, si solo en materiales ya da igual a los 200. Ay, es un solo dolores. Claro. Es así. Y el conector. No, ya esto es una parte seria. Y más allá que el generador aparentemente ya lo arreglaron. Esto va a continuar. Lamentablemente es así. A ver, el presidente ha dicho que no, que en diciembre se soluciona. Pero hemos pasado una semana realmente terrible. O sea, una cosa. Hoy leía en una de las páginas que los 220 vatios que ofrecían llegar, los 220 que ofrecían para diciembre, no van a llegar. 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 Los generadores no llegarán a tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a continuar un buen tiempo. De pronto van a bajar, sí, las horas. Pero como no sabemos, gracias a Dios, la radio no ha sufrido mucho en la mañana, que es su prime time, ¿no? Claro, claro. Pero en cambio en la tarde hemos tenido inconvenientes. Dice, dice acá, a los tiempos se saludaba a Michael con, ¿cómo es? Con Acosta. Con Daniel. Con Daniel. A los tiempos, que lo veo, dice. Es sin maquina. Oiga, Fernando, vea lo que dicen aquí. Por favor, aprovechando que está el jefe, que le mande un memo a Barriga. Es el tercer cumpleaños de la Vicky, es el año. Ustedes no me creían. Ayer Barriga con plata, vea. Vea. Qué bárbaro. Con billetes. Con razón que hoy no vino. Entonces, ¿qué por eso es? Es como los albañiles, cuando recién cobran la semana, al siguiente día ya. Como los pescadores. ¿Sabe qué? Yo vivía. Cobra la semana y el otro día ruegue que vaya. Mi abuela. Albacho gringo. Mi abuela vivíamos en una casa en toda la esquina del sector turístico de Bahía, pero en esa callecita vivían pescadores, pero no de pescadoras, sino de grandes, de tres, cuatro barcos y toda la familia cuando llegaban, la plata era en, pero sí, o sea, fajos de billetes. Desaparecían tres días, vea. Claro. Albacho gringo le dice a todos los ríos. No, no, salían de noche con la Ray-Ban. Con la Ray-Ban. Claro. Y con la ropa, con las camisas. Encachinados. Con las etiquetas. No. En serio. Para, esa es la demostración. Que son nuevas. Claro. Después de tres días regresaban. Sin plata. Chiros. Chiros. Estamos en la peor borrachera que se pueda encontrar. En serio. Después de pasar meses en alta mar. Esa barriga heredó. Barriga tiene esa sangre manaba. Él dice que él es medio manaba, barriga. La familia, claro. La mamá. Claro. La mamá, exacto. Claro. Para que vea la historia. Claro. Pero ayer, que yo les envié el mensaje. Sí, sí, sí. Con billete. Con razón. Sí, sí, sí. Como albañil cobrado. Le dijo el viejo, vea. Le sumaste el lunes. Y chichaki. Mensajes, vea. Hay un montón de mensajes. De mi familia. Los cuatro de Liga dice Mauricio. Pablo, Liga, si nazca diez veces. Stalin Vargas, siempre Liga. Aunque con dirigente. ¿Qué? Anda. Es una pregunta. Anda a otro lado, multiaromas. Dice aquí Roberto Rosero, al fin puedo entrenarme en las tardes escuchando. Los que viva aquí nos mandan un sticker de Liga también. ¿Y qué estará entrenando? El levantamiento de pesas. ¿Qué estará entrenando? Roberto Rosero. ¿Qué estará? Roberto Rosero. Gran exponente. Sí, claro. Levanta, pero. ¿Qué estará de asistente del manicure? Roberto Rosero. ¿Pero qué va a levantar? ¿Qué están entrenando? Entrenando. Cuarenta. Cuarenta están entrenando el Robert. Ángel Suárez dice, buenas noches, escuchando el mejor programa de la radio, parece broma, y mirando el pregón de la ciudad más bella del mundo, fuerza, liga, entretenerme, dice. Ah. Entrenerme, al fin puedo entrenarme, dice el mensaje anterior, pues. Ahí sí, bien, sí. ¿Qué? ¿Qué entreno en el Robert? Cuarenta. A ver, llegaron los generadores, dice, vea. O sea, sí, sí, ahí está, dice. Bien. Cero, nueve, nueve, cinco, siete, siete, cinco, cuatro, cuatro. Aparte de estas canciones de Fiesta de Quito, ¿con qué más se ha farreado tradicionalmente en nuestra ciudad? ¿Qué exponentes grandes han venido de la música en nuestras fiestas de Quito? O sea, sí ha habido buenos conciertos, oiga, cuando se han los conciertos de tanto Quitumbe como Siris, por ejemplo, se lo pudo ver gratis desde Carlos Vives hasta Cafeta Cuba, en el dos mil veinte, diecinueve, se lo vio a Silvestre allá en el sur. Pero cuando usted era, cuando usted era guagua, ¿qué escuchaba? De orquesta, Tito siempre Tito. Claro, pero de conciertos así grandes en Fiesta de Quito que uno recuerda, yo me acuerdo de Carlos Vives. Carlos Vives. Varios años. Carlos Vives, claro. ¿Sabe quién te ven? Con Seca también hubo. Yo era, yo era, pues era más pequeño, ¿no? Y estaba muy, muy de moda este dúo de españolas, Azúcar Moreno. Ya. Y se presentaron también en el, en el, pero estaba en ese, es la música de fiestas de Quito, pues. Claro, Rumba 3. Rumba 3. Rumba 3. Ya, eso está mejor. Rumba 3. Acuérdese que había ese programa, Noches de Fantasía. Claro. 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 Ahí iban artistas y todo lo pasaba. Yo lo vi ahí, ¿sabe a quién? A Richie Martin. Claro. Y ahí habían, claro, eso pasaban en los viernes. Bueno, después era diario porque ahí hacían. Ah, es San Viernes. Había el programa de San Viernes también. Sí. Y la gente salía ahí tomando, embriagando. Oiga, Chipi, embriagándose y fumando ahí. Como en una peña. Haga de cuenta en un set de televisión. Una peña. Una peña en un set. Claro. Así era. Claro. Y la gente ahí embruteciéndose y fumando, echando humo como chimineas. Claro. Claro. Ahora vi que han hecho un proyecto de poner fiesta y todo lo que decíamos en algún momento, que pongan los conciertos, movimiento afuera de la Plaza de Toros y adentro va a haber conciertos. Sí, sí, sí. De lo que conoce. Ahí hay una mega fiesta con cuatro o cinco artistas y lo que te ofrecen afuera es lo de antes, ¿no? Las cavas y todo. No sé si vaya gente del mismo target. No sé. No sé si vaya gente del mismo target. O sea, por aquí hemos de tener movimiento. Imagínense, se ha de ir, se ha dirigente. Vi una agenda medio interesante de artistas. Que los chisteños nos transformábamos cuando había los toros y era de chica. Sí, claro. Estas eran las canciones de fiestas de Quito también. Al fin los escucho. Me temí lo peor de ustedes en esta semana. La proporción de liga en Quito es la misma que la de Barcelona en Guayaquil. No sé si tanto. Barcelona ya sí es 70-30. Aquí yo creo que 52% sí es liga. 52, más de la mitad. En Guayaquil 70-30. No, en Guayaquil sí es abrumador. Los Gibbs y Kings y la de Azúcar Moreno venían. Eso es lo que te decía. Ojo, los amigos que, porque de la cantidad de mensajes que están llegando, algunos dicen, no es que nos fuimos, ojo, sino como no había energía. Hacíamos de las siete. Salíamos desde las siete. Estábamos saliendo desde las siete. De siete a ocho y cuarto, más o menos. A Juan Francisco, hacíamos desde las siete. Ya se van a acabar las empanadas, creo. Así les veo. Todo el mundo toma naranjada y el pobre naranjo nada, pues. Ya no les, córtenles las empanadas, doña. Vayan a los cables. Dice Pablo Ábalos, los Gibbs, ya los leíamos. Vea, Santiago Salas dice, Oscar de León. Oscar de León vino. Una lluvia en la Carolina. Y le dio un preinfarto. Así es, Oscar estuvo acá por la altura, pues. No me digas. Claro, no pudo acabar de cantar si no me falla la memoria. Oye, cuando fuimos a ese concierto de Montaner, ¿fue por fiestas de Quito? Fiestas de Quito. Fiestas de Quito, ¿no? Montaner en la Carolina, vea. Como le gusta, sin gas. Ahí está, vea, Oscar de León. El león que más ruge. Venezolano, Oscar de León. Venezolano, claro. Roger Waters vino el año pasado como parte de la agenda de fiestas de Quito. Claro, se presentó en el Estadio Olímpico de Atahualpa, Roger Waters. Vino ese grupo, ese cantante, yo voy a ser totalmente ignorante en la música, al menos en inglés, que vino cuando estaba el señor Rodas de Alcalde, ¿cuál fue? Ah, vino Sting. ¿Qué? Vino Sting como parte de la fiesta. Claro, claro. Vino también, así es. Oiga, y se acabe, los del río vinieron a la plaza del Montiturro, pero los del río. Pero es que en su momento no, pues, Chiquito. ¿Sabe quién también le vimos? En su momento. Estoy seguro que le vio. Es para mí de las peores canciones. Pero no, 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 pero en su momento era lo que sonaba, pues. ¿Sabe quién también se ha presentado? Jerry Rivera. Ah, ese sí. El cara de niño. No puede faltar. Vean, si hasta ahora le provee, vean, mándenle un mensaje a mi querido Ofo. De ley pone en toda fiesta, pone la matareta. Pone, en la hora loca. No, cualquiera. En la hora loca de ley. Es parte de. Y ahora les ha dado por en las fiestas de hacer la hora loca al final, para no gastar en el caldo, uno de tanto moverse. Ya te pones bien. Me mandan hecho aeróbicos en lugar de darle caldito, alguna cosa. Ahora sí están haciendo la hora loca al final de las fiestas. Ya con eso te pasa. Claro, uno ya sale sobrio, pues. No, pues tiene que ser. Ya no dan el... La idea es con caldito. El ocro o el caldito. Caldito de pata. Claro. No, no, ahora ya no. Entonces queda uno chévere. O sea, yo entiendo que ahora a mucha gente le disgusta la mancarena y es entendible, pero en su momento eso sonaba y sonaba un montón. ¿Sabe a quién también le vi yo en Las Chiris? A Rubén Blades. Rubén Blades. Claro. No, yo sí no lo vi. No lo vi. Estuvo Blades. Esa semana estuvo Blades y estuvo Café Tacuba. Imagínense lo que es Café Tacuba, Rubén Blades, gratis. Imagínense lo que es eso. Entonces, la vara está bien alta. Allá en el sur yo pude ver a Silvestre de Angón y vi a Niki Niki, Niki Jam. Niki Jam vino también gratis. Yo lo vi. Cierto que vino Niki Jam. Imagínense. Eso sí era en Viena. Claro, en Quintumbe fue. Ahí vino Jesús con él, pues. Ya me acordé. Claro, claro. Yo lo vi a Niki Jam y lo vi a Silvestre de Angón también allá gratis. Bueno, Silvestre, Silvestre que vino recién, pero cantó en Fiestas de Quito. Cantó en Fiestas de Quito del 2019. Ahí lo vi. Dice Edison Sainz, de pequeño vinieron los piratas del Caribe al sur, al redondé de la Tahualpa. Por ejemplo. ¿Qué tal? Ese no, ese no recordaba, por ejemplo. Pero chévere. Claro. Los fantasmas, a decir, los piratas del Caribe. Los piratas del mundo. Sí, porque los piratas del Caribe. Edison Sainz, los piratas del Caribe. No creo, los fantasmas. Los piratas del Caribe, sí. Los piratas del nunca jamás. Claro, los fantasmas, los de esta canción de Andalucía. Yo, yo, yo. Los piratas del Caribe es la película. Esta también es típica de matrimonio. Típica de matrimonio. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Ojo, tío! Estos son conciertos de fiestas de aquí. ¿Sabe qué? Yo me acuerdo la sonora dinamita una vez en la Cruz del Papa, en donde es ahora la pista, la pista azul. Ahí recuerdo la sonora dinamita. La sonora dinamita como ya, creo que viven en Machachi. Y además hay como cincuenta sonoras dinamita. Les vi recientemente la sonora en un patio de autos, vea. Así es. No. La sonora dinamita también. De pequeño, ya leímos ese. Salud, al panelón de Parece Broma y al voz. Don Fernando, buena la musiquita y salud. Salud, gracias por alegrarnos la tarde. Termina lo peor cuando no le escuchaba. Pues no. Y en los conciertos de fiestas de Quito, Américo, todos los años. Américo, Américo también estuvo aquí. Américo también se ha venido. Yo no le he visto a Américo. No le he visto a Américo. Yo también no le he visto. A mí sí es chévere. Y sí, sí estuvo. Sí estuvo. No sé. Ahí le voy a algo, pero no sé si me fuera a aguantar frío. Nos fuimos contigo. Nos fuimos también a verle a Lisandro. Lisandro estuvo también en las fiestas de Quito. En fiestas de Quito fue que yo terminé abrazado al Ramiro González. ¿Te acuerdas de la Plaza de Toros ahí abajo? Sí, por supuesto. En fiestas de Quito fue el congreso, el concierto de la prefectura de Quito. Sí, sí, sí. Yo ya, vea, con ya más de allá que de acá, con unos cuantos estatequietos encima, le avanzo a verba al Ramiro González. Y le cojo del pescuezo. ¡Ramirito! Gracias, gracias señor prefecto. Claro. El Ramiro. Claro. Sí, 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 ahorita me acordé. Ahí creo que fue también que estuvo la sonora dinamita. Ahí estuvo la sonora dinamita. Claro, claro. Y estuvo, ¿sabes qué? Fruco. Ajá, vea. Estuvo Fruco ahí. No, esto sí es para bailar, vea, Chupito. Esto es chévere, esto es chévere. Ya, pero no me fuera. No. La verdad no. No, no, le oigo ya. Pero de irme a aguantar el frío, no. Y si le dicen, vamos gordo, ¿se va o no se va? No, no, ni canor, como que, a menos que haya unas cinco canecas. Para medio animarme. Bonito en la casa. Qué cantidad de mensajes de ahí. Vea, vea, vea. Se nota que han estado extrañando a esta hora. ¿Qué van a estar oyendo? Tocando el piano. Eso no iba a decir. Justo eso no iba a decir yo. Dice acá, recuerdo que el Joey Arroyo salió con la mitad de la cara pintada de blanco. Correcto. Y con la rebelión en su máximo apogeo, nos dice acá. Es verdad, es verdad. Vino el Joey, vino el Joey. ¿Ah, sí? Sí, señor. Vino el Joey. Bien. Nuestra, caballero, hoy dice así. Plin, pilín. Dice. El Coco nos tiene peor. Vea, ya va a dañar lo que está funcionando. En serio, vea, con esto. En asco. Toda la tarde. Toda la tarde. Así, así está. No dañará lo que está funcionando, vea. Como dice el señor Benz, las que van afuera no las metan. Voy a las paredes. Oiga, el que sabemos ya de estar bailando, ya. El Aragón. Claro. Claro, pues. Sí le gusta esto al... A ver. A Grito Mosquera. Claro. ¿Cómo es que dice? ¿Como perro de taxi? Claro, claro. Oiga, nos vamos a ir a una pausa. Estamos con ustedes ya en horario normal. Se está solucionando este tema acá en el edificio. Y vea, qué gusto compartir con ustedes nuevamente en el horario normal de Parece Broma. Ya llegará el Viteri también a las siete y media con el knockout. Supongo, no sé. ¿Cómo estará de luz el Viteri? No sabemos, pero bueno. Nosotros hasta las siete y media. No le cortan nunca, dice. No, pues ya por decir eso es que le cortaron. Ya le cortaron. Ya. ¡No me corto! Toma. Oiga. No, que está hoy día el Viteri de mañana. ¡Falcom! ¡Falcom! Veinte años de Falcon y vea promociones. Hasta el 25 de noviembre están nanocerámica, asientos de cuero y por supuesto láminas de seguridad en Falcon. En la Granados y Pasaje Shwara. Llegando al Renaudel de Ciclista. ¡Falcom! ¡Falcom! La Tintorería somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. La Tintorería en la Chiris y Marsella. Sentido sur, norte, media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. ¡La Tintorería! Hoy viernes espectacular para ir al Takan Roll con los panas. Con la familia, el Takan Roll inspirado de México, hechos en Ecuador. La mejor comida mexicana en la capital, en el Takan Roll. República del Sur y Suecia, Diego del Magro y Wimper, el Takan Roll. ¡Takan Roll! Quiera que ponga en Barranquilla me quedo, vea. ¡Bien! ¡Vamos a la pausa, Chipito! ¡Ya se acaban las empanadas! ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos, por favor! ¡Ya venimos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡No le peguen a la negra! 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 ¡Oye! ¡Porque el negro se te revela! ¡No le peguen a la negra! ¡Ya venimos con el alma fría! ¡No le peguen a la negra! Parece broma, te acompaña en el tráfico, en 105.7. Noticias, deportes, transmisiones deportivas. Buena música y la mejor compañía. Esta es FFRadio 105.7 FM. Parece broma, contagia buena vida. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón. Pues yo misma no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. ¡No le peguen a la negra! Te quiero, vida mía. Te quiero noche y día, no he querido nunca. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor. Ese clave de tu piel y de tu amor. Y vivo igual tu niño, te pide con cariño, déjame, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin yo te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor. Y hasta el fin yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Ole! 18 horas con 43 minutos. ¡Ole! Hostia, mi madre, como dicen por ahí. Esta canción es muy buena. Bueno, y valía la pena dejarla. Y aparte estábamos comiendo las empanadas. Gracias. Lógico. Entonces estuvo perfecto. Eh, 099, ¿cómo es? 577-5442. Es que justo regresé a ver el reloj, por eso me confundí. 099-577-5442. Cuéntenos cómo está el tráfico, cómo va, ya está yendo a la casa. ¿Qué cantante recuerdan en fiestas de Quito? Por supuesto. El cigala 500 veces, con Rosario igual. Claro, claro. Eso sí. Oiga, debe estar complicadito el tráfico ahorita, pues por el centro que está cerrado por el tema del pregón y todo, ¿no? Debe estar un poco complicado por ahí, nada más las protestas. Ajá. ¿Y qué dice el alcalde a todo esto? ¿Cómo va la cosa? ¿Está en el pregón? ¿Está en el pregón? ¿Está en el pregón? Ya. Vea. Bien, vea. Me ha echado en el abandono. Qué bien. Y aunque tú has muerto a mi ilusión. Vea, aquí dice Cristian, yo le vi al Puma, aquí en fiestas de Quito, al Puma, que estaba en su momento. A él no lo recuerdo. El Puma, Coco, ¿te acuerdas si vino el Puma? Sí. Coco, el Puma, sí, si vino en fiestas de Quito el Puma. A él no lo recuerdo, verás, en fiestas de Quito. Sí, el Cristian Realpe dice que el Puma. Yo no lo recuerdo. Cristian Menas dice Soda Estéreo el 6 de diciembre del 87 en La Chorrera, eso sí. Eso sí. Hombres que hay, eso claro. Sí, pero el Puma no. Imagínese el que sabemos con las flans, vea. El Arturo con las flans. Claro. Se le hacían flans los helados. Yo no lo recuerdo. No, el Puma es la verdad que no lo recuerdo. Cristian, te decía yo, lo fuimos a ver a Ricardo Montaner, a Ricardo Montaner, no, a... Ah, sí, sí, a Ricardo Montaner, a Montaner en La Carolina. En La Chorrera, el Puma dice, confirmado, vea. Ah, vea, no, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Espectacular que sigara, ¿no? Gipsy. Dice Fernando Cabezas Amigos, buenas noches, ya hay que quitar los carteles de Ayúdanos, de encontrarlos, se desaparecieron. A las siete estábamos. Oiga, la gente ha estado preocupada. No nos fuimos. A las... Nunca nos fuimos. ¿Sabes qué? Todos los días de las siete. Cuéntenos qué escuchaban mejor. Manden con toda sinceridad. Con el viejo, a las seis de la tarde, vea, lo encontrábamos aquí en la oficina dos de FB Radio, empalagarnos de azúcar. Media hora de azúcar. En un día. Y luego nos metimos queso, unas dos libras de queso cada uno. Toma. A café como viejas aburridas nosotros. Ayer, vea, dos libras de queso y el otro día un quintal de azúcar cada uno. Oigan, ¿qué escucharía la gente cuando no estábamos nosotros a las seis? Cabro, oye. ¿Qué estaban escuchando? A ver, ¿cuándo el que nos dio unos dos mensajes? Pero, pero así, sinceramente, o apagaron mejor. Exacto. Yo hubiera apagado. Dice Santiago Salas, en la alcaldía de Barrera había conciertos en la Carolina, en Quitumbe, Vicentico, Café Tacuba, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, todos en el mismo año. La carpa cervecera en la Rodrigo de Chávez se apagó al mismo tiempo que los toros de Enquito, el Poloniazo y el Machalazo, pero es que ahí habían hasta muertos, creo. Claro. En la Rodrigo era Chavezazo, era Tenaz. En el Machalazo también era Tenaz, el Poloniazo era un poco más tranquilo, estabas un poco más tranquilo, pero en el Machalazo era, tenías que ir medio con casco y todo, volaban las botellas de ahí. Claro, claro. El año pasado fuimos del Cerezazo, vea. ¿Ah, sí? Claro. Ah, sí, ¿no? Claro. Yo no creo que estuve presente. Usted estaba en otros menesteres. No sé, creo. ¿En estas épocas del año pasado, cómo andaba el Chipito? Bien, en la flor del apogeo. ¿Sí? Ajá. Estaba rindiendo. Rindiendo pleitesía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice la gente, vea, señor Ponto? Vea, no, el coco. El coco le dice. Tocaba escuchar YouTube, no había nada más que oír. 35, vea, ministro. ¿Qué es lo que sabía? Sí parece. Oiga, más fácil es que vayan a comprar aquí. Claro. Qué desgrasa, vea. Pero pónganme algo, vea. Ya, ya, ya. Yo voy a pedir, ya, ya está pedido, ya. Ya, 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 ya está pedido, ya. Con agua. Con agua y hielo. Y hielo, ya. Agua y hielo. Ya está pedido. Qué bárbaro, ya. Vea, yo corro el domingo. Por favor, respéteme. No hay respeto. Vea. Es que usted se pone siempre. ¿Por qué se pone siempre? En modo fiestas, ahí se pone que yo corro, que me deshidraco. No, 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 ya la última. Las fiestas de Quito, a propósito, que están hablando de este tema, eran cosas serias. Claro. Eran muy buenas, pero también había muchos accidentes. Había, existían muchos problemas. Porque la gente perdía la razón, porque se bebía mucho. O se bebe, no sé ahora, pero la gente... Creo que menos. Si o no, si o no, en los barrios había orquestas en los barrios y todo. Usted sigue bebiendo igual. Oiga, lo sabe que es famoso hasta ahora, pues, las bandas. Claro, las bandas. Un muestreo aquí. Usted sigue, usted, usted, usted sigue, usted sigue bebiendo igual. Usted sigue bebiendo igual, sí. Usted sigue bebiendo igual. Hasta más. Usted sigue bebiendo igual. No, la verdad que nunca es. Ya. Para después. Ya. Como un amigo. Oiga, se viene de Guayaquil. Le habían dicho que las fiestas de Quito eran muy buenas. Muy buenas. Terminó en el hospital, vea, con suelo. Bueno, claro. Claro, deshidratado. Señor Lazo, usted sigue igual. Yo veo toda la vida he sido bueno para las fiestas de Quito. ¿Ya? Siempre. Siempre. Bueno para una fiesta. Este año siento que menos. O sea, yo creo... Pero se está como que demorando el inicio, pero ya... Yo creo que antes sí era... Yo les hablo el entorno mío. No, antes más, antes más. Antes más. Antes más. El inicio es el pregón y la elección de la reina. Y la elección de la reina. Hoy se supone. ¿Cuándo es la reina? Claro. Buena pregunta. No he visto ni las candidatas, vea. Sí, sí, vea, una conocida. ¿Ah, sí? Sí, hay... Sí, amigo de reinas de ustedes. Claro. Yo no. A ver, vea, que no puede... No, un rato. No hay como distraerse. Yo la verdad no. Es que se va riendo el coco. El coco dice que no. Oiga, es que no. Entonces, lo de las reinas, claro, era como el inicio de las fiestas. Coquito, ¿usted ha coronado una reina? ¿Era el pregón? Sí, sí. Claro. ¿Era el pregón? Era el pregón. De ahí la reina y el pregón. La reina precedía el pregón. Y la primera de feria. Claro. Había, tenía que ver reina para que asista a la primera de feria. Ya estábamos justo con el señor Baird conversando de una conocida que es candidata a reina. ¿Ah, sí? Claro, conocida. Veremos, capaz que gana, quién sabe. Vea, vea, algún compañero. Esto es ser amigo. A ver. Iván Sabaniego. Ve, Ivancito. Ah, va, don Iván. Ingeniero Iván. Sí, claro. Avisen cuando esté usted, el Fito, el viejo, Pepito, juntos, Chipi, y les voy con mucho gusto llevando un líquido. Bien. El ingeniero, el ingeniero Iván, lo conocemos desde que nosotros éramos. Pero falta Pepito. Pero se lo convo. Una foto. Se lo convo. No, no. Y si se lo llama Pepe Ureña. No, no, no. Andaba, andaba, andaba estrenando camiseta del Madrid. Oiga, así le pregunté si hay para hombres. Si es que, sabe, si es que viene, no llega una foto. Claro. Claro. Ahora dicen que lo planificado, lo que no se planifica, sale mejor. Vea, llamada a Pepe Ureña. Ahí está. Eso, sáquelo, sáquelo. Llamada a Pepe. Iván Sabaniego es primo de Pepe. Pepe, amiguitos. Pepito, ¿cómo estás, hermano? Estás al aire. Te estamos escuchando aquí en Parece Broma. ¿Dónde te encuentras? Estoy ahorita llegando a la farmacia. Llegando a la farmacia. ¿Qué estás comprando, Pepito? Estoy comprando mis pastillas para exportar toda la presión que nos hacen vivir en Liga Deportivo Unido. Ah, caramba. Y en Sv Radio. Ya. Mañana, Liga Eres Mi Pasión, ¿no es cierto? Pero, por supuesto. Aquí está el CEO de Pepe Radio, el señor Alfredo Pontón, está el viejo Rodríguez, está el ministro del sonido, están solicitando su presencia el señor Iván Sabaniego. Claro, dice que si usted viene, Pepe Ureña, nos trae un líquido. Él es su primo. ¿Va a dar Iván el líquido? Exacto. Si usted viene. Pero yo digo que así usted no venga, ponemos una foto suya. Exacto. Por eso estamos haciendo la gestión, la formalidad de notificarle, la no notificación que recibió Liga la semana pasada. Está bien, o sea, se tiene que ejecutar y notificar. Exacto, ejecutar y notificar. Entonces, aquí estamos en el estudio de FB Radio, señor economista Ureña. Ya, ok. El motivo de la reunión, supongo que es... La instalación del generador es del motivo de la reunión. Para que nunca más parece broma, se quede sin salir. Exactamente, exactamente. Oye, me extraña escucharle al magistrado Fernando Viren, parece broma. Pero aquí está. Venga, le voy a decir una cosa, que donde me propongo vengo a Parece Broma y me retiro de los otros programas. Exacto. Y me va mejor a mí, ¿ah? Pasas mejor ahí. Exacto, claro. Oiga, yo fui el creador, no me lo van a reconocer fácilmente, pero una de las cosas disruptivas que hicimos en nuestra carrera fue precisamente cambiar esa formalidad para convertir los programas más o menos. Y ahí, pues, pasaron grandes figuras del periodismo y otras no tantas. ¿Ya ves? Los que hoy se creen comentaristas, por ejemplo. Ese fue mi problema. Después todos querían ser comentaristas. Muy claro, ¿no? Y como bien dices, y después son ellos. Bueno, entonces, sale de la farmacia y lo esperamos, señor Ureña. Ok, ok. De comprando complejo B, señor Ureña. ¿De comprando complejo B? Por favor, Samalit, de comprando complejo B. Bien, ahí está hecha la gestión. ¿Querían gestión? Ahí está la gestión. Ahí está la gestión. Pepito, fortísimo abrazo. Ya nos encontraremos. Saludos para mi querida madre. Todos los días está en sintonía. Emeralda, un abrazo. Ayer decía, ayer no tuvieron problema. Sí, tuvimos problema. Solamente ya que está Iván Samaniego, siempre lo digo al aire, pero Iván Samaniego. Algún día voy a contar la historia de Iván Samaniego y la relación con esta radio. Es de esos personajes que aparecen en un momento determinado como ángeles para poder salir al aire. Algún día voy a contar porque es un tema no pequeño. Es un asunto... No como el ingeniero. ¿Cuál ingeniero? Iván Samaniego. Es pequeñito. Ah, no, no, el favor, lo que hizo Iván por Efe de Radio fue tremendo. Pero con el, ¿cómo podríamos decir? La ayuda, no sé si ustedes lo conocen, a Javier Irigoyen. No, señor. Javier Irigoyen. Él es el capitán siempre va. ¿Ah, sí? Se ha ido, ¿no? Entonces, ahí el tema es que algún día, no, no lo voy a contar. Algún día voy a... Cuando escribe el libro de Efe de Radio, ahí hay un capítulo especial de Javier Irigoyen, Iván Samaniego. Cuando estábamos, ya al aire un poco, ya estaba saliendo al aire, pero necesitábamos salir mejor, como se dice, ¿no? Iván Samaniego fue, apareció como un ángel y ayudó a Efe de Radio. Gran persona, gran persona. Claro, el ingeniero todavía le conocemos. Sí, sí, sí. Deista, pero de cepa. Claro. Sí, 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 sí. Lo he encontrado en la zona de suites siempre. ¿Ah, sí? Sí, claro. Yo la verdad no lo veo hace muchos años. Yo lo he encontrado en la zona de suites. Le contaba que pedía a los cangrejos a los vecinos. Alguna vez, alguna vez, sí, nos reunimos en la guangüiltagua con él y con el capitán, algo conversamos, un tema de una suite, pero de ahí ya no lo volvió. Él siempre me escribe cuando, cuando algún tema, siempre nos escucha, me dice y a veces no sabe escribir. Sí, 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 sí. Cierto es. Bien. En el cumpleaños del señor Viteri lo encontramos. ¿Qué tal el primo, no? El alcoholismo, un gran problema en Ecuador, envía un artículo. Bien. Primo sabe mandar unos artículos, pero... Siempre importante, oportuno el primo, ¿no? Es sentido de la oportunidad. Bien. Manda el artículo justo. Ya se armó, se armó la fiesta, dicen. No todavía, espere. Santiago Salas dice, creo que el pregón del norte se armó en la Jorge Drom. Ya huele a canelazo. Pasen pitando si están por aquí. Sí, ¿qué tal amigos? No se olviden, no lo vuelvan a hacer, lo escuchamos desde Jacksonville. Es la única radio que escuchamos de allá. Disfruten de las fiestas, dice Paul. Aquí estamos, aquí estaremos. Bueno, en serio, acabamos de hacer ya todos los esfuerzos. Vea, ya no sé qué más hacer. Ya con eso, ya. Ya, ya, pido la baja. Si es que ya con lo que estamos haciendo no funciona, por nada de ese motivo, pido la baja y se tendrán que acostumbrar a los horarios. Ya, ahí sí ya. Juan Carlos dice, qué bueno que volvieron. A mí me tocó hablar con mi esposa porque no estaban al aire. Yo escuchaba de regreso a la Casa Música en YouTube. No había más, dice Mauricio Torres. Ya estábamos. Ya estábamos, tranquilo. Buenas tardes. Esperaba a las 19. Ya estábamos. En serio, Ángel Suárez. Mientras se hacía el aguante para escucharles sintonizar el programa donde estaba antes Sir Ángel. Lojo. Mala opción la suya. Vuelve a ver. ¿Dónde haces? Dios mío. Ayer sin ustedes me preparé un sándwich con cafecito y me agregué en mi camita, ya que enseguida se me fue la luz. Viva Quito con Paulina Tamayo, dice Silvio. También, también, claro. La Pauli. Ya vamos a poner. Pam, 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 parará. La Ñucanchi. La Ñucanchi Peña. Esa era de Paulina mismo, ¿no? Claro, ella era de ella. Claro. Famosísima en Quito. La Ñucanchi Peña. Ya no hay peñas, ¿no? Ya sabes que no he escuchado yo. Sí, creo que hay. Ya hay. Yo no he escuchado ya. O sea, que hagan las peñas solidarias. Es que imagínese, a un lugar para ir a oír toda esa música. O sea, además, ¿sabías de lo que ibas nomás? Claro. ¿Qué más? La fiesta de lo que ibas a echar. Yo ahora entiendo tantas cosas. A las peñas, yo me acuerdo, se va a decir, a las 10 es buena hora. A eso mi papá decía. Claro. Yo siempre al doctor, a las 10 es buena hora para ir a una peña. Sí. Claro. A tomar como capariches, ¿eh, Iván? Claro. Qué barbaridad. Ahí sí está bien. Como al bacho gringo. Oiga, ¿cómo le vas a decir así al señor? Al bacho gringo. Y no, no es que estar oyendo. Yo hubiese escrito ya. No, no, no. Es que está de festejo. Claro. Cobradito. El quinto cumpleaños de la Vicky este año. Este chivito, sí. Será, no sé. ¿Sale con unas? Oiga, el, 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 ¿cómo es? Hoy hubo ruedas de prensa y liga, vea, va con todo ahora sí. Ya. Estamos. Oiga, algo dijo ahí Piovi que, que tiene toda razón. Véanos, ya, pase lo que haya pasado, nosotros ya, ya, no contamos con eso, hay que ganar lo que queda. Listo. Ya, ya. Ahí se resume todo. Listo. Eso es todo. Vale. Si nos dan chévere, si no, no importa, ya, vamos a ganar todos. Punto. O sea, queremos hacerlo, ¿no? Claro, obviamente. Pero, pues. Está bien. Ya dañaron, creo, bien. No dañaron. Esa es la Pauli. Por lo general, aquí abajo, en la esquina, en la tienda, y a veces también acá en la cuadra, sabe a ver los grupitos de. Lo que pasa es que es, es del after office. Deje ver. Claro, salen de las, salen de las oficinas, ya se quedan aquí en la, en la popular Jorge Drom. No, sí, hoy llovio, llovio. En la esquina estaban, en la esquina estaban. Ya hay movimiento. Eso le digo, yo iba a Quito y seguro me contesta, que a mí iba. En la esquina estaban, sí, en la esquina estaban. Es que ya es distinto, hasta ayer, cuando veníamos caminando con el señor Lazo, hasta miedo, vea, qué oscuridad en este sector. Oiga, pero a ver, no es que el alcalde dijo no corten la luz y por eso no cortan. No, 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 no es cuestión del alcalde, no es cuestión del alcalde. Ojo con eso. No sé por qué. ¿Hay algo oficial o es? Sí, 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 no, hay un comunicado que se suspende. Al menos por este día y mañana se comunicará. A ver cómo sigue. El centro y centro norte de Quito. Esto por las movilizaciones para precautelar a la gente y precautelar la seguridad, más que todo. Movilizaciones de las marchas. De las marchas. Para precautelar los negocios y la vida de los seres humanos. Eso es lo que dice el comunicado. Centro y centro norte de Quito. Ahora, ¿hasta dónde va el centro norte de Quito? ¿Qué será hasta...? Eso estoy consultando, vea, si hay luz. ¿Labrador será? No, pues usted no es el centro norte. Vea, vea, no, no, que sea que hacen lo que les da la gana, cortan cuando les da la gana. O sea, pero centro norte tampoco, vea, ya llegando al... Vea, yo dejé... A los, a los, a los de... Oiga. A los cubículos amatorios. Usted ya, en eso ya no es centro norte. Yo dejé, yo dejé cocinando choclos para comer con queso, vea. No, bien, vea, con quesito y un ajicito. Ah. Claro, vea, pero no sé. Peipe. Dejé, dejé a mi asistente, le dije, por favor, no choclo. Gracias. Dice Francisco Saldumbide, a mí me tocó escuchar piano y poner alarma a las 19.15 que salían al aire para escucharlo. Para despertarme. Bien. Vamos a la pausa, señores. Vamos, dos. Vamos, venimos, vea, aquí está. Parece broma, te acompaña en el tráfico, en 105.7. Oiga, eres mi pasión. Sábados, de 10 a 12 horas. Sábados, de 10 a 12 horas. Por 105.7 de FB Radio. Parece broma, contagia buena vida. ¡Viva, Ismael. ¡Viva, Ismael. No, no. ¡Viva, Ismael. No, no. Baby, baila sola. Si pones su canción, se descontrola. Siempre debe estar con cola. Para olvidarse de todo, amapola. Baby baila sola, grita y mueve la cola Bocando el DJ le pincha su rola Si yo te quería, te quería, porquería Hoy brindo porque te vas, te vas, te vas, ¿quién lo diría? Si yo te quería, te quería, porquería Arriba y deschiva y vay, así es la vida, así es la vida Y a la mamacita oye venenora, cuando baila cumbia parece batidora Los besos de tres los adora, solo se pasa de joda Un gatito bellaco le hizo pedazos del cora Un gatito bellaco le hizo pedazos del cora Por eso va a cena pero nunca se enamora Por eso va a cena pero nunca se enamora Baby baila sola, si pone su canción se descontrola Siempre bebeca con cola, para olvidarse de todo amapola Baby baila sola, grita y mueve la cola Bocando el DJ le pincha su rola Todos Te quería, te quería, porquería Hoy brindo porque te vas, te vas, te vas, te lo diría Otra vez Oiga, esta canción seguramente causará nuevamente sensaciones Es que se sabe cuál es el tema, que está pegadita con los teenagers Sí, ¿no? Claro, les gusta también, entonces cuando les gusta ellos ahí se va quedando Sí o no Y justo, vea, el Chipi puso una lista de reproducción de fiestas de Quito Para fiestas de Quito Claro, vea, sale, ahí va Ya nos describe el Viteri El día miércoles 27 de noviembre en el Teatro Bolívar se va a elegir a la nueva soberana de la capital Pero y cómo, o sea, hoy es pregón Hoy es el pregón Era ayer pues, pero lo pasaron por hoy por el tema de las movilizaciones Y este miércoles va a ser el tema de la reina O sea, el próximo miércoles, ya Claro, y cómo el pregón, o sea, hacen el pregón sin la reina En esta ocasión, José Qué bárbaro Generalmente la reina suele estar ahí, ¿no? Claro, pues Entonces el pregón ya con la reina o no Sí, sí, tiene toda la razón 099-577-5442 Preguntamos, aparte de qué les gusta, qué les gusta escuchar en fiestas también ¿Qué escuchaban estos días que no estuvimos en el horario normal? Dice Santiago, activada la Wimper, dice Bien, bien está Otro Hola amigos, buena la música Sí, ahí vamos, vea, ahí vamos Ya viene el chipi Hay varios Se fue a solventar una urgencia Esta, vea, esta sí Claro Es que eso me comentábamos con el señor B Antes, lo típico, lo clásico acá de las fiestas de Quito Era que en los barrios No como ahora que hay tal vez el DJ o el disco móvil como lo conocíamos antes Ahora es del CD móvil Había orquestas pues Varias orquestas Orquestas pequeñas, orquestas de la ciudad Venían orquestas de las ciudades aledañas Y las presentaba en municipio, en los barrios Entonces claro, tú no tenías la necesidad El presupuesto no iba para un artista grande Claro, sino que Orquestas de todos los barrios O para cuatro grandes, sino para varios Por eso es que en muchas ocasiones tú escuchas que la gente le pide al alcalde Que regresen las fiestas de Quito a los barrios Que sea la fiesta Para que tú no tengas que salir e ir a buscar a la city Ir a buscar a... Ir a buscar lo que no se te ha perdido Eso Tú tenías en el barrio de al lado una buena orquesta Se unían dos, tres barrios y estabas ahí Entonces eso había en varios barrios de la capital Entonces claro, tenías a la gente feliz Tenías a la gente, inclusive pues el tema comercial Se movía dentro de tu propio barrio Pues la señora de la tienda sacaba su canelita La vecina hacía sus empanadas En fin, la fiesta era en los barrios En el amazonazo era típico que varias orquestas estén Varios cantantes Entonces, por ejemplo, uno estaba ahí en el sector de la Amazonas y Patria Correcto Un escenario, otro escenario estaba un poco más al... Vintimida, ponga Vintimida, o más cercano Entonces decían, de tal hora a tal hora En el escenario uno, a los cantantes Escenario de, en tal sector Amazonas y Roca, por poner, a tal hora Y después, claro, la gente iba Pasaba por todos estos lugares No sé si lo estén haciendo todavía Es lo que le decía Que la gente pide que la fiesta regrese a los barrios O sea, que no sea concentrado Traen un artista caro Y lo ponen en un solo sitio Y muchas veces pagado Entonces, ya no es pues la típica fiesta de Quito Que era la fiesta de la gente, ¿no? Claro Si se ha puesto un poquito más Y, ¿cómo lo puedo decir? No, no, no quiero decirlo VIP Sino más Para escoger, ¿no es cierto? O sea Claro Dice el señor El doctor Willy Corredor Eso, bienvenidos de vuelta De gana van a hacer buscar pendejadas Cálmese, vea Usted, doctor Siempre con sus mensajes Claro A ver, dice Diego Grandes, señor Veri Amigos, grandes Bueno Gracias Dice En fiestas de Quito El clásico que no puede faltar El trío colonial Y concuerdo con el viejito Antes Habían fiestas de barrio A ver Fiestas Orquestas en los barrios Por ahí el 2010 Hacían fiesta en el antiguo comisariato del ejército Ahí en la prensa Ajá Ah, sí, vea Y ah, que digo Toquen trompudos Este también es clásico Ah, es clásico El trío colonial Creo que ya no No, sí hay el trío colonial Ya no O sea, el original ya no Claro Ahí hubo una disputa Y uno de Se abrió Uno de los hermanos de Aguirre Ajá Claro El trío colonial Que son como La banda 24 de mayo O sea, suben 20 al escenario Claro Sí El trío de José Son como la banda 24 de mayo Claro Esa es la canción La canción de la universidad Don Medardo, ¿no? No, Don Medardo Claro Don Medardo, vea Hace el vigente Don Medardo y sus descendientes Claro Y sus Son Es que son Sí, sí, sí Hay Don Medardo y Don Medardo Hay Solo Don Medardo hay dos De ahí está la familia Los cumbancheros Los cumbancheros Son cuatro, vea Son los de la principal Se abrieron ya cuatro Ayer los vi que estaban tocando en Atacames Uno de los Don Medardo Otro de los históricos De fiestas de Quito Gustavo Velásquez Gustavo Si no que ahora ya es Él se presenta solo Eso una y dos Que ya está con sus años también Pero canta todavía Gustavo Sí canta Los titos, señor B Oiga, un abrazo Déjeme Los duques Los duques Claro De Andrés Valencia Oiga Un fuerte, fuerte abrazo Al chef Alberto Que está escuchando en el tráfico Vea El domingo vamos con todo, chef Con el chef vamos a correr ¿Va a correr el chef? Claro Domingo, vea Por cierto, chef Se ha confirmado La asistencia del capitán Esparza Sí va Estaba nervioso Que no sé qué Ni sé qué Pero no va a correr No, no Él nos va a hacer Va a hacer abastos Va a hacer abastos Confirmado Hasta hoy en la mañana Estaba dudoso Pero acaba de confirmar Que sí va a estar presente Allá en la media de Río Como le han calificado En la sultana de los Andes Al Zeus Al Zeus Sí A los años Ahí le va Cuatro años de mi vida Viví ahí Una semanita al mes Esta vez ¿Dónde? Esto cantaba usted Cuando iba a la universidad Sí Para los desayunos forzados Desayunos extendidos 099-577-5442 Pregón de fiestas en FB Radio Y parece broma Y ahora sí parece pregón Como debe de ser Vea, ya estaba Faltan los bolos Que no vaya a ser Sacar chispas por ahí El coco nomás Perfecto Que no haya voladores Que todo Sí No haya luces No, no, no No hable No hable No hable muy alto No, pues Sí Coquitos de confiar El trío colonial No sé No, no sé Creo que hay todavía El trío colonial No, sí hay Sí hay Pero están divididos Como explicaba el señor Bale Dice A ver, espérese Eso ya dijimos Ya está Ya está 099-577-5442 ¿A qué hora juega la liga? ¿Tres y media? Tres y media Quince horas treinta Ya las entradas Horario unificado el domingo Las entradas están a la venta Compren las entradas El domingo solamente unificado Con el partido de Independiente Compren las entradas Compren las entradas Compren las Vean Los hinchas de liga Es el momento de apoyar Pues De que vean Que ahí estamos Los jugadores Sientan el apoyo Es Claro Es de la Atahualpa Fecha de la Católica Pero hay que estar apoyando Exactamente Eso Tienen que ir Ya a los precios De las entradas No tengo la menor idea Pero el chip Ya nos va a decir De ahí sí no sé Claro No sé cuándo De ahí sí no sé ¿Va usted viejo? Oiga Tengo Tengo Eventos sábado y domingo Le cuento Estoy en esto del tema ¿Esta es de fiestas de Quito o no? Dios mío No sé Quiero volver a ser Dios mío Para A nadie Viteri Ya está Ya está en sintonía El Viteri Ya está por ahí Juanca No En sintonía No más está El día Sin escaleras Está sin luz A todos 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 Hay que estar Pilas El día domingo Van a haber varios cierres De 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 calles No Varios cierres De vías Por el tema De la competencia ciclística Que hay el día domingo Ah claro Hay Hay Varios cierres Sí 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 Eso le estaba contando Oiga El día Domingo Hay una competencia ciclística Que va a salir Desde La La parte De la pista Atlética De los Quitos Hay Varias rutas Se va a cerrar Varias vías Hay 46 cierres Viales Va a estar un poco Complicado el tema Ya Entonces Van hacia el valle Inclusive Hoy en el extendido Hoy en el extendido Estuvo 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 Estuviendo 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 Ya estoy aquí Tranquilo Jorge Tauvaldión Estuvo Estuviendo Estuviendo Al mediodía Para más o menos Entender Cómo va a ser El tema vial ¿No? Hubo Esto Hay que estar Prevenidos Porque al menos La mañana Va a estar complicado El tráfico En la parte De acá piden la revancha la revancha no puede faltar todos los días para vos hay algún inconveniente con el tema de la conexión que está un poco demorada por eso estamos tardando igual con el tema del señor Viteria ahí me parece que está levántate perro vago esa pidió el paredes él pidió está aquí cerquita dice paredes paredes y escuchando es que como escuchó que está aquí el señor Viteria entonces si está cerquita y no hay FB Radio con la U no hay FB Radio dos palcos dijeron que teníamos pero no no se han pronunciado más si está por aquí está el señor Viteria al señor Rosero le escuché que teníamos dos palcos para sortear ¿ah sí? sí ahí está la revancha 099-577-5442 la revancha la mejor de Don Medard dice Santiago hoy hemos hecho un auténtico pregón aquí en Parece Broma de FB Radio ahora sí claro ya está brillando el ministro es otra cosa claro ahí sí es otra cosa bien ministro solo falta que solo falta que se conecte el Viteria y listo ya está ya está ya entonces vámonos Viteria y continúe señor Viteria y fuerte abrazo hola Juanca ¿qué dices muchachos? ¿cómo les va? ¿estás con los Juanca? no estoy con el con la maquinita la que compraste recientemente sí la nueva adquisición 500 dólares para la herencia claro para la piedra le llamamos aquí ¿la piedra? sí porque no sirve para nada pero bueno está conectado todo está conectado oye Viteria tú eres un entendido de las fiestas de Quito ¿qué conciertos grandes recuerdas en los festejos de la capital de los ecuatorios? hay una interferencia no sé qué está creo que eres vos mismo Viteria ya se fue la interferencia ahí está ya ahí está ya es que lo que pasa es que no tengo retorno estoy oyendo por a través de la radio hasta que venga ¿cuál concierto recuerdas recuerdas Juanca? de fiestas de Quito dijeron Sol Estéreo sí claro ¿eso fue en la chorrera? en la chorrera 6 de diciembre del 87 bueno nosotros hicimos hace años trajimos a los auténticos decadentes a una discoteca que fue afuera hicimos Paul Van Dyck ¿ah Van Dyck también? claro hicimos David Guetta también me acuerdo ¿eso era Semexpo? ¿cómo? en Semexpo ¿no? no en el Semexpo fue una discoteca también oiga y eso en el Semexpo ¿cómo estará eso? plataforma gubernamental ¿cómo estará eso de Semexpo ahorita? la mitad pertenece a una casa de moda y es las bodegas ¿ah sí? sí ahí fue cuando con mi amigo Donald Trump hicimos el Miss Universo ahí fue claro ahora lo utilizan de bodega de una casa de una tienda de modas ajá pero allá afuera ya no es el patio de compra de vehículos la feria ni idea no ya no es de ahí es un poquito más de arriba un poquito antes están ahora ubicados con razón que bajé no había nadie ya han vendido todo ya han vendido todos los carros estás un poquito más arriba Viteri ah ok este lo lindo era por ejemplo en los novetas las fiestas de como decías viejito las fiestas de disco móvil en la calle sí así era ¿no? acá en la Báquer a lo oeste en la luz en la luz también había una buenas fiestas pero Viteri de Poloniazo me imagino ¿sí o qué? pues poníamos ¿por qué en ese tiempo teníamos disco móvil? ¿ah sí? claro ¿cuál era tu nombre? el nombre de Viteri ¿cuál era el DJ que? culebra el zapato y el no no en serio en serio no sé algún nombre de haber tenido de ley no no todos con nombre propio sí DJ Juan Carlos Viteri 106 sonanos vieguera bueno pero medio medio al viejo le noto medio nervioso que por ahí anda don Fernando ¿cómo se llama? medio nervioso hasta sentado si les vieras si les vieras Juanca salud asentadito bien está ya mandó el Viteri más vea y extranjera todavía más claro claro como al guacho como quien dice gente ni de creer como al guacho como al guacho gringo claro yo a la única vez que fui a una elección de reina de Quito fue cuando fuimos a apoyar al señor Viteri dos veces esa y una vez anterior yo una sola oiga no sé cómo será eso se acuerda que Viteri nos dijo tal persona va a ganar y la otra vez que fuimos fue con nuestro amigo el de grito él también dijo tal persona ya lo cantan pero será que ya está ya no sé pero así fue cómo será yo les digo como fue esa vez justa vez esa vez me contó pues cómo es la vaina les dan las preguntas verás o sea les dan las 10 preguntas para que estudien no sabes cuál te va a tocar pero te dan las preguntas exactamente ajá algo así les meten debajo de la puerta del hotel un día antes la polla exacto para que no se pongan nerviosas claro tú estudias cuál te toca no sabes pero ya sabes qué te puede tocar como examen mismo y claro decía este yo porquito vamos a estar bien Juan Carlos apóyame Juan Carlos quiero que que digas a todos tus amigos que vengan ya bueno ya ahí estuvimos ya vimos hoy el sartenazo no ella sabe si sabe y además ya ya lo lo pasado es más a mi mujer le invité que vaya así cuando eran amigos cuando éramos amigos claro a usted fue amigo de su señor esposa mucho tiempo antes claro esa no sabía a mi mujer le conozco 20 años y de casado de casado o sea no legal no legal pero de casado tiene 4 años arrejuntados de casado de matrimonio de civil 13 años eso claro y del otro si fue del otro 4 te esperamos en el matrimonio María Laura y Juan Carlos en plena pandemia habrá toda la seguridad ni si que usted les pedía prueba no señor Viteri claro oye pero el padre me dijo Francisco me dijo así Francisco aceptas a María Laura Juan Carlos padre y es pana creo el cura del Viteri claro Francisco Viteri claro Francisco aceptas como esposa a María Laura le digo Juan Carlos ya dije ya dije usted puede agarrarse de ahí para decir que no fue legal que se casaría mi mujer claro cualquier un Francisco y eso es lo que a muchos nos pasó cualquier cosa llegamos claro todos con mascarilla y te pasabas por una vaina un dispositivo infrarrojo está bien dicho tema de temperatura no no claro eso una lámpara una lámpara ultravioleta ya después de tres rondas vea del mismo vaso bueno hubiese sido del vaso ni le cuento de que tomaban de donde tomaban que barba pero tu no tomaste yo suave nomás pero de la bota yo no yo no vea el Viteri me dio una copa una copa copa de champán de vino no se que sería y con esa le cuido con esa me quedé hasta el final y el Guzmer Chiquito era que terrible Guzmer Chiquito lo vi en el cumpleaños de Juan Carlos claro ahí saludamos ahí saludamos claro claro que barba Guzmer Chiquito jugaba fútbol con nosotros pues no si si Guzmer Chiquito si si así mismo es bien jugaba si 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 Guzmer Chiquito claro ahí lo vi lo vi en su cumpleaños la última vez ahí saludamos si 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 quien quien se va a casar en pandemia el Viteri bueno por lo menos él se casó los otros se dedicaron a reproducirse no nos importó si había matrimonio alta tasa de natalidad es que no había más que hacer para tener alguna fiestita aburrir aburrir que hacemos en esta pandemia que hacemos bueno bueno ya aprovechó porque pues ahí no había como invitar a todo el mundo pues señor Viteri si 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 claro cuantos tuvimos invitados cincuenta basta no en una en un pero tomaron como como doscientos como no había como no me invitabas a los que vos no no pero pues por el tema tenías el pretexto al menos no es que en ese tiempo este hubo restricción pues máximo reunión de cuarenta personas pues vea usted invitó cincuenta si no se caía la policía usted invitó cincuenta si hubiera sido ahora cuantos bueno olvides de la luz al principio unos cientos cincuenta teníamos cuando me iba a casar teníamos casi ciento noventa personas que no pues imagínense claro ahí para que tomen como quinientos claro pero tomaron como como de ciento cincuenta mismo no si si hubo si hubo exceso si claro con exceso y todo y eso que fue fuera de la ciudad no señor Viteri en Nayón en Nayón yo no sé por qué ustedes creen que sonó música así en el matrimonio no creo no creo no creo ni una no 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 que música puso usted al Mauri al Mauri rogándole pongo una de don Medard no pero si bailaron con la vagancia si pero eso es otra cosa tú reísimos tú reísimos qué música ponían señor Viteri de todo video mixta un crossover claro quién mezcló Mauri Borja claro sí 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 garantizado oigan ahí está circulando rumores son rumores no hagan caso de qué de lo de la liga de esperen vea el flaco Arturo vea de que de fastidiar es viernes doce gracias es que el flaco manda vea lo que pone que ya está que le van a devolver no si Piovi dijo algo así es porque saben que bien difícil o sea eso no sino que todavía recién se presentó la apelación hay que esperar pues eso es todo no sé desde donde había dicho mejor jueguen nomás que está complicado verá hay que esperar eso es lo que se les puede decir entonces cálmense para seguir hablando de la liga como dice el Viteri gracias yo no he dicho nada grabado tenemos ya te vamos a hacer pisador también yo no he dicho nada ahí tengo pruebas oiga señor Viteri hoy dijo que era el día del músico ¿no? día del músico internacional pues era el tema de pida y pida y será y se le complacerá claro pida lo que usted quiera no me van a hacer tener riras con miedo estaba poniendo la música pero sí pues que hay que hay 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 que sí piden pero usted critica usted mismo dice pidan y se descomplacerá y después le piden que feo que feos gustos porque piden eso pero no me van a pedir la papaya dada día del músico estamos diciendo mentira ya estamos sonando con la planta así suena bien no no nada nada no 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 pasó nada bien vea ahí sí como dijo señor Viteri si así no funciona pidan la baja es un es un es un es un momento histórico para claro pues que sea motivo claro que sea motivo señor Viteri lo que sí pondrán guardia no se vayan a ir llevando ya está disfrazado de cono tranquilo está arriba está arriba no vamos a decir como dicen no vamos a avivar giles no vamos a decir dónde está el 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 cono el generador exacto no me jalen la lengua por Dios ya le están mandando la playlist para el Viteri vea así África obvio de flame me dice que es eso flame no sé de flame comienza el knockout dos veces en mi vida he puesto knockout no que no me haga hablar del paredes oye Viteri lo peor es que ya lo tenemos identificado quién se lanza esos comentarios claro que no me haga hablar del paredes porque yo tengo un video comenzó el knockout lo que pasa es que al paredes solo solo esas dos canciones creo que sabe de los ochentas no veas ahí donde le ve ya le voy a contar en interno si si claro si es una cajita de sorpresas baterista tocaba el bombo de gana lo voy a vender al aire yo pero yo tengo un video donde paredes ahí me cambió cuando me llevó a los crux bueno vamos señores diecinueve horas con veintinueve minutos oiga Chipi y mañana es la final de la copa sudamericana mañana de la copa sudamericana aquí no va racing voy por racing yo también voy por racing prefiero racing bien bien nos vamos ya saben vayan a falcon veinte años de falcon falcon junto a nosotros ya sabes falcon con las mejores promociones láminas de seguridad asientos de cuero y nanocerámica en falcon falcon en la granados y pasaje shuara antes de llegar al rondel de ciclista ahí está falcon latín torería somos la diferencia entre la vara y tratar tu prenda de vestir marca ya sesenta once seis ocho nueve y latín torería llega a tu casa sesenta once seis ocho nueve de latín torería inspirados en méxico hechos en ecuador el tacanrol espectacular el plan de viernes en el tacanrol ya sabes en la república del salvador y suecia diego de almagro y whimper lista el tacanrol nos vamos gracias a toda la gente que estuvo con nosotros te oí que el chef alberto va a estar el día domingo si señor que hace a correr pues gran atleta era que le veas el anterior viernes si me contó una perinola si si pero por eso vea pero ya sabe que sale con usted y no hay problema bien bien una perinola nada de nada de bebidas claro agüita tomaba si señor nos vamos chipito viejito gracias un aplauso a los jóvenes vea todo muy bien muy buen trabajo ya está ahora si vamos a estar todos los programas ya no te barajas más Daniel ahora si vienes a cañitas y el Viteri si no tiene luz en la casa aquí le esperamos presencial claro exacto el que no tiene el que no tiene luz de la casa viene a ser acá no hay no hay excusa exacto exacto y barriga basta de cumpleaños ya tiene 20 años creo la Vicky con todos los cumpleaños que le ha puesto en barriga ¿cuántos hijos tiene? como 8 tiene no 2 no más pero la Vicky que en este año ha cumplido como 5 veces ya es adolescente creo la Vicky nos vamos gracias fuerte abrazo para todos gracias por habernos acompañado viene el Knockout Woodburn tú eres la reina de mis amores mujer piteña linda mujer esta gran tierra de tradiciones donde mi vida terminaré cuando te asomas a tus balcones bella y hermosa como una flor donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón esto fue Parece Broma gracias por estar con nosotros Parece Broma los temas serios del día tratados con un estilo propio y ameno parece broma pero es en serio nos reencontramos en nuestra próxima edición para disfrutar juntos de grandes momentos